Igualdad de derechos y también de responsabilidades es lo que busca la ley de gestión de identidad aprobada por la Asamblea Nacional, pues entre sus artículos les da la posibilidad a los padres de llegar a un acuerdo para que su hijo lleve como primer apellido el de la madre. Ese es un gran salto, rompe la estructura patriarcal que ha tenido nuestra sociedad ecuatoriana. Para esto el artículo 37 de la recién aprobada ley pone una condición. El padre y la madre de común acuerdo podrán convenir cambiar el orden de los apellidos. Al momento de la inscripción, el orden de los apellidos que la pareja haya escogido para el primer hijo regirá para el resto de la descendencia de este vínculo. En las calles mujeres consultadas ven el cambio como positivo, aunque creen que la crianza de un menor de edad va mucho más allá. Una buena oportunidad para todas las mujeres y al menos cuando uno que a veces también soltera, madres solteras, tienen la oportunidad para inscribir a sus hijos. Es algo bueno, da la opción realmente al padre y a la madre. Otro cambio que propone esta ley es que solamente se podrá adoptar cuando haya una pareja constituida, es decir, un hombre y una mujer. La ley no es clara porque en anteriores modificaciones del Código Civil ya se estableció, por ejemplo, que la unión de hecho pueda realizarse entre personas del mismo sexo. En este cambio el objetivo es garantizar que el niño que sea adoptado pueda crecer en un hogar legalmente constituido. Karen Aro, TC Televisión.